Hola familia, ¿qué tal? Yo soy Fran Mariscal. Yo soy Lena Carrilero, juntos somos los flacos. Y nada, estamos encantados de participar en este proyecto tan bonito. Así que os mandamos un beso muy grande a la Casa Salitre y esperemos que os guste el vídeo que hemos grabado. Muy bien, besitos y amor. ¡Suscríbete al canal!